Voy a hacer la siguiente invitación a quedarse y yo pienso que ya el Señor ha hablado al corazón de cada uno de ustedes para quedarse porque hoy Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así es que vamos a seguir con esto que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, que es este bendito grupo de oración. ¿Para qué? Para disfrutar, para seguirnos gozando del Señor, para seguirnos llenando de ese Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente acercarnos a Él. Porque muchas veces podemos decir, no, yo allá afuera también me puedo llenar de Dios, porque Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar y donde quiera, pero a Él le gusta que vengamos a su casa a darle gloria, a darle la gloria. ¿Ven? Un fuerte aplauso para el Cristo Jesús. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora nos vieron un poco de limanones, ¿no? A ver, un fuerte aplauso para el Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, pues ya está así listo, así es que un segundo de paciencia nada más y vamos a llenarnos del gozo del Espíritu Santo a través de un alabanza. Amén. Así también cuando venga ese momento de entrar en esa conexión personal con Dios, ábrele tu corazón. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad, porque mañana quién sabe si vayamos a estar aquí. ¿Cuántas veces hemos tenido a alguien aquí en este lugar y ya mañana, el día de mañana nos dicen, oh, que fulanito, fulanita ya no está con nosotros. Por eso hay que aprovechar este día. ¿Para qué? Para que el Señor venga y se apodere en nuestro corazón especialmente, porque ahí en nuestro corazón es donde alcanza todo lo que nos puede acercar al Señor. Amén. ¿Hay alguien nuevo en este día? ¿Puros viejitos así como yo? Bueno, qué bueno. De todas maneras, bienvenidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, bienvenidos. Un gusto, un placer tenerlos aquí entre nosotros. Pero más que eso, es un placer para el Señor que ustedes estén aquí. Amén. Amén. ¿Quién trajo sus manos, sus pies, jugando a sus cuerpos para la honra del Señor esta noche? Amén. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Y mientras que nuestros hermanos se preparan, recuerden que el alabanza es para el Señor, para la honra y la gloria. Amén. Amén. Así que en esta noche, hermanos, yo les voy a invitar cuando empiecen, hermanos, con una alabanza, vamos a ponernos de pie para alabarle al Señor. Amén. Amén. Yo sé que están cansados, enfermos, pero eso es lo que le agrada al Señor en esta tarde. Así, venida de nuestros calzados, una enfermedad, alabarle al Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, a ver, vamos a ir afinando de gargantas. Este grito de júrilo. ¡Uh! Este grito de júrilo para el Señor, ven, que salga mucho fuerte este grito de júrilo. ¡Uh! ¡Uh! Otra mano, otro grito de júrilo, que se escuche. ¡Uh! Amén, bendito sea el Señor. A ver, estas manos, fuerte para el Señor, estas manos, vamos, 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 para que el Espíritu estén buscando el Señor, vamos a ir afinando de esta clase y se derrame con poder, ¿verdad? Amén. Amén. Que este un Señor que le explique tanto, muy esta noche, en esta casa, con la alabanza al Señor, con la oración, con la crédita de esta noche, que el Señor se va a derramar grandemente. ¿Quién lo cree así? Amén. Amén, amén, amén. Por eso, en esta tarde, vamos a darle todo al Señor. Señor, vamos a dejarle al Señor el cansancio, las enfermedades, las mortificaciones, todo en esta tarde, que es del Señor. Amén. Amén. Aquí nos abandonamos a Él, para que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Amén. Y quizás al final nos van a dar tiempo para dar testimonio de lo que el Señor hizo en esta noche. Amén. Amén. A ver, vamos, a ver, bendito sea Dios. ¿Ya vieron, hermanito? Ya. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos ansiosos, miren. Así es, alabamos a las señoras, que suele el pandero, que suele la guitarra, para alabar y alcanzarle al Señor en esta tarde. Amén. Amén. A ver, vamos a animar a nuestros hermanos aquí. Vamos, vamos, a estas palmas, a estas palmas. ¡Gol, vamos, vamos! ¡Gol, 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 vamos! ¡Gloria a Dios que estamos aquí, quien dice gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, díganle. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la palabra de Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la palabra de Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a la palabra de Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a la palabra de Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a la palabra de Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, aleluya, aleluya, yo vine a la palabra de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, aleluya, 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 aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, aleluya, 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 aleluya. Yo no sé lo que tú has venido, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jesús dice Señor, tu vida a los enfermos, sánchez, 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 tu liberidad a los enfermos. ¡Sahanna usted, amigos! ¡Sahanna usted, Shanna usted! ¡Y los desay grateful,Brien! ¡UDE! ¡Y los desay 在! ¡Y los desay助 a nadar! ¡וד me desayrev will! ¿Quién no cree, hermano, que el día de hoy va a llegar diferente a su casa? Con esa fe, mi hermano, claro que vamos a ir distinto a casa. Alguien me decía, mentirosa, pasé toda la semana y no sentí nada. El Señor está trabajando día a día. ¿Quién sabe en qué momento Él te va a sacar de esa prueba en donde tú te encuentras? Si te sientes enfermo, si estás triste, si estás decaído, Él ahí va, paso a paso va contigo. Así es que en esta tarde, en esa confianza y esa fe, que vas a llegar a casa distinto. Vas a llegar a casa con esa paz, con esa luz, porque a veces necesitamos luz en medio de la oscuridad que hay en nuestros hogares. Así es que has elegido un buen lugar para poder llegar acá, para llevar esa luz a tu casa, porque ¿qué hacemos en casa, hermanos? ¿Qué hacemos? Aquí nos llenamos de la presencia del Señor para poderla regar en nuestro hogar o donde quiera que lo necesite la gente. Así es que darle un fuerte aplauso al Rey de Red, el Señor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!